Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Compañero de la vida Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Si esa muchacha me quiere ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? ¿Por qué sigues engañando El amor que yo te he dado? Esos dos labios mentirosos Esos dos ojos traicioneros Que nos sigan, que nos sigan Engañando a todo el mundo Amorcito como el mío Fácilmente no se encuentra Si se encuentra caro cuesta Caro cuesta poco dura Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Compañero de la vida ¿Quién pudiera querer tanto? ¿Quién pudiera amarla tanto? Con las cosas que suceden Yo me caso con quien viene Andan contando, andan diciendo Todo el mundo va repitiendo Que cuando me doy la vuelta Que cuando me doy la vuelta Tú ya me la estás haciendo Que son tus labios mentirosos Que andan vagando por el mundo Que nos sigan, que nos sigan Engañando a todo el mundo Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Compañero de la vida Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Y esa muchacha te quiere Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Si esa muchacha me quiere Hoja verde de la coca Humo blanco del cigarro Adivinenme la suerte Si esa muchacha me quiere